Hoy vamos a preparar una salsa cremosa y fácil, ideal para platos de pasta. Esta salsa combina perfectamente con cualquier tipo de pasta, ya sean unos espagueti, unos macarrones o el tipo de pasta que más te guste. En esta ocasión yo voy a preparar unos pene regate. Con esta salsa van a quedar súper cremosos y con un sabor delicioso. Lo mejor de todo es lo fácil que es de preparar. Vamos a ver cómo se hace. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Antes de preparar la salsa, lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta. En un cazo pondremos agua a hervir. Yo estoy poniendo aproximadamente unos 700 mililitros. Como te decía al principio, en esta ocasión yo voy a utilizar estos pene regate de garozalo, aprovechando que me llegaron en la degustabox del mes de junio. Los ingredientes y las cantidades de la receta te los dejo por escrito tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. Una vez que el agua comience a hervir, añadiremos la pasta y la dejaremos cocer durante el tiempo que indique el fabricante. En mi caso son 10 minutos. Pasados los 10 minutos, retiramos el cazo del fuego y reservamos la pasta. Ahora vamos a preparar la salsa. Yo tengo aquí una cebolla y dos dientes de ajo que voy a picar. Puedes utilizar un cuchillo perfectamente, pero yo en este caso voy a utilizar esta picadora manual, que la verdad es una maravilla. No necesitas enchufes ni nada por el estilo. Simplemente tirando de la cuerda, la fruta, las verduras se pican de una forma fácil y rápida sin ningún esfuerzo. Si quieres echarle un vistazo, aquí debajo en la caja de descripción te dejo el enlace de Amazon donde yo me la compré. Para esta receta a mi me gusta picar la cebolla y los ajos muy chiquititos, que queden muy pequeños, pero bueno, tú lo puedes picar del tamaño que más te guste. Y ya los tengo, mira que bien han quedado. Ahora vamos a pochar la cebolla y los ajos. Para ello calentamos en una sartén un par de cucharadas de aceite de oliva, mejor si es virgen extra. Y cuando veamos que ya está caliente, añadimos la cebolla y los ajos picaditos. Le añadimos una pizca de sal y sofreiremos durante unos minutos a fuego medio-bajo, hasta que veamos que la cebolla va adquiriendo un tono dorado y semi-transparente. Y mientras la cebolla va pochando, voy a aprovechar para ir picando este tomate que previamente he lavado muy bien. Cuando la cebolla y los ajos ya estén pochados, les vamos a añadir bacon cortado en tiras. Removemos un poco y dejamos que el bacon se cocine durante aproximadamente unos 2 o 3 minutos. A continuación le añadiremos el tomate que habremos picado muy finamente. Si lo prefieres, también puedes añadirle 2 o 3 cucharadas de tomate natural de lata. Aunque personalmente prefiero picarlo yo misma porque queda mucho más rico para mi gusto. Removemos un poquito para mezclar todos los ingredientes. Le añadiremos también 2 o 3 cucharaditas de azúcar, que nos van a ayudar a contrarrestar la acidez del tomate. Dejaremos cocinar unos 2 o 3 minutos más, removiendo de vez en cuando. Y transcurrido este tiempo le añadiremos la nata líquida, o lo que en otros países se conoce como crema para batir. De nuevo mezclamos bien todos los ingredientes y le vamos a agregar el queso mozzarella rallado. Aunque yo le he puesto queso mozzarella, tú le puedes añadir el tipo de queso que más te guste. También le voy a añadir una pizca de pimienta. Un poco de sal Y mezclamos de nuevo Por último le voy a poner también una pizca de orégano, que le va a dar un toque muy rico a esta salsa. Y ya está lista, solo nos queda añadirle la pasta que habíamos cocido previamente. Vertemos la pasta en la misma sartén o cacerola donde habíamos hecho la salsa Y la mezclamos muy bien con la ayuda de una espátula o una cuchara Para que toda la pasta se impregne bien de la salsa Apagamos el fuego, retiramos la sartén Y servimos inmediatamente Porque este plato es mejor comerlo recién hecho Mira que pintaza tiene Es una salsa súper cremosa y suave Que va a enriquecer cualquier plato de pasta Pruébala porque te va a encantar Y a continuación puedes tomar nota de los ingredientes Espero que te haya gustado Si es así, dale a me gusta Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal Es totalmente gratis Un besito y nos vemos en la próxima receta ¡Chao!